Sube a la compañía, no te he guardado, no te he guardado Pa' todo el lado, sube a la compañía, no te he guardado, no te he guardado Sube a la compañía, no te he guardado, no te he guardado No te he guardado, no te he guardado No te he guardado